La Iglesia de la Libertad La Iglesia de la Libertad Por último, el gobernador Luis Valdés conversó con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua del Perú, Abelardo de la Torre, sobre los trabajos de intervención que se realizarán en la quebrada de León y solicitará a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que se otorgue la responsabilidad y recursos a lana para que realice los estudios técnicos y se dé solución al tema de quebradas.